Vecina, del manzana del rey, venga y elija, venga y elija, venga y elija, vecina, vecina, un tiro, un tiro para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, un chico, don cielo, rájate han su lumberse, tenedos cuidado Rogelio, por favor, tenedos cuidado despacito, venga, venga, la suerte ayuda, venga, derechito, derechito. ¡Ay Rubilta! ¡Ay las manzanas! y el mercado mi rodilla ella vele otros pero todos ignoran que desde una de las ventanas del infierno un ojo acecha no a las manzanas no a las manzanas no no al mercado al mercado tampoco no a la gente a la gente no estuvo bien tranqui pero si aquí es a la gente tranqui no a la gente 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 no a la